Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Orkis Channel A continuación le vamos a dar solución a esta ecuación cuadrática mediante el método de la fórmula general Podemos observar que esta ecuación, verdad, lo que es en este caso el trinomio tiene la forma ax cuadrado más bx más c, verdad y está igualado a cero Ah, pero acá a es igual a cuánto? A es igual a 1, es el coeficiente que multiplica a la x cuadrada Entonces, a es igual a 1 b es igual a cuánto? A menos 3 y c es igual a menos 10 Sustituyendo a, b y c en nuestra fórmula general tenemos que x va a ser igual a menos b pero b vale menos 3 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 10 y todo eso está dividido entre 2a 2 por 1 Entonces, x va a ser igual a menos por menos da más a 3 más menos la raíz cuadrada de cuánto? menos 3 al cuadrado, eso es 9 menos por más da menos por menos da más 4 por 1 es 4 2 por 10 es 40 entre 2 por 1 que es 2 esto es igual a 3 más menos 40 más 9, eso es 49 entonces le vamos a extraer la raíz cuadrada a 49 y todo esto divide entre 2 esto va a ser igual a 3 más menos la raíz cuadrada de 49 es 7 y esto divide entre 2 y acá tenemos dos soluciones x sub 1 va a ser igual a veamos, voy a trabajar primeramente con el signo menos entonces 3 menos 7 entre 2 3 menos 7 eso da a menos 4 que al dividirlo entre 2 nos resulta menos 2 ahora mi x sub 2 lo voy a trabajar con el signo más entonces esto es 3 más 7 y lo dividimos entre 2 3 más 7 es 10 y 10 entre 2 es igual a 5 hemos dado solución a nuestro ejercicio propuesto de tal forma que las raíces encontradas y que satisfacen a nuestra ecuación cuadrática son x sub 1 igual a menos 2 y x sub 2 igual a 5 que si sustituimos por acá en nuestra ecuación vemos que nos da la igualdad a 0 bien chicos espero les haya sido de mucha utilidad recuerden suscribirse compartir y darle like activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación saludos y bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video